Hola mis alumnos, mis alumnas, en esta ocasión vamos a resolver el desafío matemático número 20, qué tanto es, pero ya resolvimos la página 50, se los mandé en un vídeo, lo partí en dos vídeos porque quiero explicar esta suma de fracciones en la página 51 y aprovechar, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo, entonces me voy a mi pizarra digital, nosotros vamos a resolver esto, si no has observado el primer vídeo ve y obsérvalo para que encuentres cómo se resuelven las operaciones y todo esto y también te dejé que tú hicieras sólo la última, ahora vamos a resolver esto, las fracciones, la suma de fracciones la podemos resolver con método cruzado, método cruzado, pero para que no se nos olvide yo enseño y les he compartido la mariposita, entonces vamos a sumar un cuarto más 20 octavos, hay otras maneras de resolverlo, pero para que se te quede bien grabado el método cruzado yo creo puedes, o la resolución de fracciones puedes trabajar de esta manera rápidamente, ok, entonces vamos a iniciar, tenemos un cuarto más 20 octavos, 20 octavos, no sé por qué puse 28, 20 octavos, ok, eso es lo que tenemos, vamos a multiplicar las alas, este par de alas lo vamos a multiplicar, en este caso 1 por 8, 8 por 1 es 8, y ponemos el signo de más, y voy a quitar las alas, bueno, ya me tocó borrar todo, voy a poner un cuarto, 20 octavos, 20 octavos, ok, que se vea bien, 20 octavos, ahora multiplico la siguiente ala que vendría siendo esta, 4 por 20 es igual a 80, entonces ya tengo lo que voy a sumar en el numerador, en el denominador, que hago, multiplico las dos alas de abajo, ok, vamos a multiplicarlas, 4 por 8 es 32, ahora sí puedo hacer una suma, tengo 88, 32, 32 octavos, perdón, entonces yo sé que es un número muy grande, para una fracción esto es un número muy grande, por lo tanto vamos a buscar hacerla más pequeña, partimos sacando la mitad, la mitad de 88 es un 44, la mitad de 32 son 16, vuelvo a sacar la mitad, es 22, la mitad de 8 son 16, y la mitad en este caso serían 11, aquí es 8, perdón, 11 cuartos, la mitad de 16, fue 8, la mitad, así me fui en 13, quizás este proceso de estaras disminuyendo o haciendo, encontrando la fracción más pequeña, es cansado, pero si tú usas la mariposa te aseguro que nunca se te van a olvidar cómo hacer las fracciones, entonces vamos a borrar aquí a la maiposa, la vamos a mover en su lugar y también voy a mover esta parte para tener más espacio y entonces aquí tendría que esto es igual a 11 cuartos, ok, entonces tenemos 11 cuartos ya les había dicho que cuando es igual a numerador y denominador es igual a un entero, ok, entonces si el numerador, este número de arriba es más grande que el denominador, este número de abajo, significa que hay enteros, entonces hay que sacar los enteros, pues tenemos 11 cuartos, ¿qué se hace? se divide 11 entre 4, siempre va a ser el mismo proceso, es a 2 y sobran 3, 4 por 2, 8 para 11, 3, entonces tendrías que también esto es igual a 2 enteros con 3 cuartos, pero también te dice que representes con un dibujo, un dibujo podemos utilizar círculos, tenemos un entero, tenemos otro entero y ya tenemos los dos enteros y nos pide 3 cuartos, aquí dividimos el entero en 4 partes, 4, aquí está marcada las partes que hay que dividir, entonces pongo 1, 2 y 3, esa sería la representación gráfica o la representación de un dibujo que tú puedes poner aquí en esta parte de abajo que yo la estoy poniendo un poco más grande por la misma necesidad, entonces ahora vámonos acá, vamos a resolver la que sigue, también, entonces tenemos 2 tercios más 18 medios, aquí volvemos a hacer el mismo proceso, multiplicamos cruzado, 2 por 2 serían 4, más 3 por 18, ¿cuánto es 3 por 18? serían 54, y multiplicaríamos las patitas, 2 tercios, 18 medios o las alas de abajo, como quieran ver, 3 por 2 es igual a 6, entonces sumamos da 58, en este caso 58 sextos, y comenzamos, la mitad de 58 sextos, ¿cuánto es? serían 29, 29 tercios, esta ya no la puedes partir a la mitad, tampoco puedes sacar terceras partes, entonces serían 29 tercios, es lo más pequeño que nos vamos a encontrar, entonces voy a borrar, voy a bajar esta mariposa nuevamente, bájate, y también borro esta parte, ya sé que son 29 tercios, igual a 29 tercios, vuelvo a decir, cuando igualamos numerador y denominador, significa que hay enteros, cuando este es mayor, cuando este es mayor, es más grande, que el denominador, hay que sacar enteros en una fracción, hay que sacar enteros en una fracción, entonces ¿qué hacemos? lo mismo que hace un momento, 29 entre 3, si yo tengo, si yo pudiera girar, voy a ver si la puedo girar, déjenme ver si se puede girar, miren, este 29 tercios, hagan de cuenta que gira así, por así decirlo, y ya no le pongo la casita, y acomodo el número bien, y este bien, y es una manera, no sé, no sé si te sirva, a mí me sirvió de niño pensar que la fracción giraba, y ya sabía cuál número era dividendo, y cuál era divisor, o cuál número iba dentro de la casita, o fuera de la casita, espero te sirva esto, entonces, toca 7, 3 por 7, 27, para 29, 2, esto que dice, aquí tenemos el entero, 7, un número más grande, y 2 partes de 3, que serían 2 tercios, 7 enteros, con 2 tercios, ¿qué vamos a hacer? el dibujo, representación gráfica, 1 entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros, 5 enteros, 6 enteros, 7 enteros, y 2 tercios, sería partir, así más o menos, en tercios esto, serían 2 tercios, tendríamos 1, 2 tercios, esta sería la representación, o dibujo gráfico que puedes utilizar, en esta esquina, entonces voy a borrar, y vamos a la última, tenemos 11 quintos, y tenemos 9 décimos, ya saben, vamos a multiplicar a las cruzadas, 10 por 11 serían 110, va a estar grande esta, y 5 por 9, estamos hablando que son 45, 5 por 10 son 50, ok, porque 10 por 11, 5 por 9, y 5 por 10, son 3 multiplicaciones, que siempre vas a estar haciendo, siempre vas a estar haciendo, esas 3 multiplicaciones, vamos a echar la mariposa, fuera de aquí, o la voy a subir aquí, la voy a hacer más pequeña, para que no esté, ok, entonces hacemos la suma, 110 más 45, ustedes piensan en pesos, piensan en dinero, no sé por qué la mente humana funciona más cuando piensan en dinero, entonces ponemos 155, 50 años, aquí vamos a sacar, la mitad no se puede, porque este es número, no, tercia tampoco, poco, pero si se puede, sacar la quinta parte, en ocasiones podemos llegar hasta sacar la quinta parte, entonces, voy a sacar la calculadora, para hacerlo rápido, y no nos tardemos, 155 entre 5, es igual a 31, 31, y 50 entre 5, es igual a 10, 31, 31 décimos, un número que divide exacto, al 31, y al 10, si no me equivoco, no lo hay, entonces vamos a proceder, 31 entre 10, ya no les voy a explicar el porqué, sería 3, 3 por 0, 0 para 1, 1, y 3 por 1, 3 para 3, 0, entonces tenemos, esto es igual, a 31 décimos, que también es igual a, 3 enteros, con un, décimo, 3 enteros, con un, décimo, ahí no apareció aquí en la pantalla, listo, ya apareció, entonces, voy a borrar, ahora, el dibujo, ¿cuál sería el dibujo? ya tenemos que son 3 enteros, 1, 2, 3 enteros, y tendríamos que partir, este en 10 partes, 1, 2, varias partes, no sé si lo partí exactamente, pero ustedes cuando lo partan, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí parto este a la mitad, y serían 10, y nomás coloraría, coloraría, no me sale la palabra, le damos color a una parte, entonces tenemos, 3 enteros, bien coloreados, y un décimo, y así, recuerda, usamos método cruzado, hay otros métodos, de resolver fracciones, si las hay, pero, esta es mi recomendación, a mí nunca se me ha olvidado, y siempre que hago fracciones, como adulto, pienso, en eso, en la mariposa, entonces de mi parte, sería todo, para este reto matemático, número 20, te mando un abrazo, un abrazo, y enorme, y un saludo enorme, este, realiza las operaciones, no solo veas el video, y pongas las respuestas, realiza las operaciones, en tu mente, en tu cuaderno, entonces, nos vemos, hasta la próxima, y cuídate mucho. Música 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 Música